Comer en las sodas de la UCR y locales aledaños al campus puede hacerse ahora con mayor confianza. Esto gracias a que la Universidad de Costa Rica evaluó las prácticas saludables de diferentes servicios de alimentación del Cantón de Montes de Oca. Iniciamos diagnosticando por dónde estaban las necesidades y en qué temáticas. A partir de las temáticas identificadas que fueron en el tema de salud laboral, en el tema de manejo de desechos, en alimentación saludable, en servicio al cliente, en manipulación de alimentos obviamente, a partir de ahí se genera un módulo de capacitación porque creemos que primero hay que dar herramientas antes de señalar que son las debilidades que tienen. Esta iniciativa es parte del TCU 670 Promoción de Prácticas Saludables, que busca convertir los servicios de alimentación en un espacio de sensibilización, información y educación sobre prácticas saludables de vida. Se evaluó a 24 negocios a través de encuestas, entrevistas y observaciones durante cinco visitas realizadas a cada local. Fue muy retroalimentativo, de parte de nosotros tratamos de dar el mejor esfuerzo, de poder compartirles conocimiento en cuestiones de manipulación de alimentos, servicio al cliente, la parte de la alimentación saludable, que debe estar presente en estos servicios. Se hicieron también sesiones de capacitación con el personal en temas de prácticas saludables para que se comprometieran con el proceso de mejora. Hemos logrado también aprender desde la parte interna que hay cosas que no podemos cambiar por más que queramos, hay diferentes servicios, diferentes tipos de locales, entonces también esta parte de saber cómo adaptarnos a las condiciones de cada local para poder implementar esas prácticas y también poder llegar y ver cómo se han implementado algunas de esas cosas, pues para nosotros es muy enriquecedor. El galardón Gana Más Vida de participación y bronce se otorgó a 24 locales, entre ellos todos los servicios de alimentación de la UCR y 14 todas ubicadas en Sabanilla, Mercedes y San Pedro de Montes de Oca. Realmente fue muy interesante, hubo prácticas que se cambiaron para mejor y prestaron un mejor servicio alimentario, digamos a la mayoría de la población estudiantil, que son los que más nos visitan. Los locales participantes continuarán siendo evaluados para obtener la categoría de plata del galardón Gana Más Vida.